Flow del oeste Mo' abrir de la G en la casa En lampa con talento Los niños del terror Mons en el instrumental Nacimos pa' morir, G Aquí no hay miedo Pa' trandi, pa' coger impulso Yo no retrocedo Ando en rapida, tapo en la lenta Mamenme el huevo No me voy a dejar matar Voy a morir de viejo Nacimos pa' morir, G Aquí no hay miedo Pa' trandi, pa' coger impulso Yo no retrocedo Ando en rapida, tapo en la lenta Mamenme el huevo No me voy a dejar matar Voy a morir de viejo Super rápido por la rápida Y incansable por la lenta Gracias a Dios, armonía, aumenta Problemas duplican, falsos incrementa La pobreza y la injusticia Tiene a toda esta rata hambrienta Buscando refugio a lo ajeno Entrando sin tocar la puerta Repetan las bases de la casa Pa' que no se te derrumbe en la cara No le miran el curso Soy el que me hice tú roto Con una tola con bala Aquí cualquiera Haga la gatillo Cualquiera saca y te apuñala Pero no cualquiera Agradece a lo bueno Cuando se salva de una mala Apuntito y dispara Que vengo con música Pa' surcar los continentes Y batearle el culo Con lírica Cualquier mamador Que encuentre de frente En rima por rima Tú y claro Nadie quiere tenerme Como oponente Soy la ovega negra Del rebaño La barajita diferente Me la voy a sucarte De falso amigo Para que del mal nunca piense Recuerda que Que va a matar por la espalda Se hace mi guata del forense No crean en máscaras lindas Ficticias que a veces Te ofrece la gente Y creen tu instinto Hasta el final Porque la heredad no miente Y este año cumplo 30 y la vaina No es coba Y algunos con 10 menos Creen que se la saben Toda Soy el AMPA con talento Al final de tu moja Juntos a Monce en el instrumental My bro Bro Y este año Cumplo 30 y la vaina No es coba Y algunos con 10 menos Creen que se la saben Toda Soy el AMPA con talento Al final de tu moja Juntos a Monce en el instrumental My bro Nacimos pa' morir, y aquí no hay miedo Pa' atrás ni pa' coger impulso, yo no retrocedo Ando en rapida, tapo la lenta, mamenme el huevo No me voy a dejar matar, voy a morir de viejo Nacimos pa' morir, y aquí no hay miedo Pa' atrás ni pa' coger impulso, yo no retrocedo Ando en rapida, tapo la lenta, mamenme el huevo No me voy a dejar matar, voy a morir de viejo Parudebre en los controles, si no sabes un tema, lo abordes.